¿Eh? ¿Que ella no confieses? ¿Aquí? ¿No tengo que...? ¡Mamanes pichisquetos! ¿Seamos por el huevo? ¡Si nos vamos por huevo! ¡¿Acabos?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Varemos mucho más fácil? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso llevo ese casco? ¿Eso? No, me llevo el mío. ¡No, madre! ¡Eso no dice nada, güey! ¡Eso no dice nada, güey! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Tienen que ir dos. ¿Quién más? ¡Eh! ¡Vamos por huevo! ¡Vamos por huevo! ¡Vamos! En forma de flota, ¿verdad? ¡Eh! ¿Y por eso va a venir? ¡Vamos a ir por él! ¡Ah, se pasan de verga! Hay que hacer algo nuevo, padre. Me va a mandarlo al pisto, güey. No le hace. Vamos a ir por él. Nada más por cuarta. ¿Sigo yo? A ver. Hay que acabar esta partida, Giu. Ya casi la tomamos. Es que es antes de que llegue la pizza. A ver. ¿Qué horas de marcarse? ¿Sigue a Diego? Bien besado. Bien besado, Giovanni. Sigue a Diego. ¿Y por qué? ¿Me he puesto celular? Vamos a... Mira. ¿Veo a las motos, güey? Eh... Yo, ¿pañeció esta huelga? ¡Violación! ¡Eh! ¡Eh! ¿A mi ser? ¿No, Ángel, bueno, Sierra? ¡Ah, eh! ¿A la mesa? Sí que era como ir, güey, pero me daba... ¿Veo a la t-shirt? ¡Ah! 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 ¿A qué hora sigo? ¡Pero, hombre! ¿Qué? No acabas de dar, güey. ¡También! ¡Pero! ¡Carrale a todos los raros, raros! ¡Pero! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ni, lo mismo! ¡Oh! 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 Vamos a enseñar con este número Ya no está hinchado, güey ¿Cómo estás haciendo eso? ¡Oh! Oh, no, más a menos, güey La cantidad sigue lluvando ¿Srigo yo? Todos acabas en azul, ¿edá? Si, se lo quieras una a su momento O tal vez, ¿no? estos, no sé No, hay aquí por Benito ¿Que? ¡Qué cabrera, güey! No. No. Ay, salió a eso, man Estás ya hasta acá, güey Voy a esperar a España ¿Quién sigue Isaac?